¡Ay, estás caray! ¡Cantinero! ¡Cantinero! Perdón, yo quería querer maldito chukitín. El Robavance. ¿Cómo fue? Espera, espera, espera que aquí ten problema. ¿Cómo fue la vaina? Yo escuché por los menesteres del Oeste. Algunos camaradas, colegas suyos. Que a la hora del nones no aparece el avance. A la hora del nones. A la hora del dones. Más claro ni el gallo. Por eso es que no lo están buscando. Está bueno que a usted le pase. Yo en mi casa con tela de araña. Bueno, a regresar. No te voy a llevar de Felipe a meter. Y el carnal es colaborador, te lo voy a quitar hoy mismo. Chivato, caray. Todavía no tengo yo eso. ¿No tengo eso todavía? ¡Bótelo! Tenemos que hablar con el próximo jefe, y hablar con la muchacha y la comanda. ¡Está bueno! Miren quién llegó ahí mi corillo. Entre mi corillo y Paco Valga se van a morir esperando el vaivén y el festival. No, gracias. Hablaron con el hombre, ¿sí? ¡Sí! 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 ¿Qué le dijo? Pa' que ponga el festival. ¿Y lo de Paco Valga? Él se va por Santiago. ¡Está bueno! ¡Por Santiago! El vaivén por Santiago. Ya lo saben, ya lo saben. Usted le vio el bigote a aquel moreno. Mirele el bigote al moreno. Desde que llegó a estar apegado. ¡Parecía un pueblo mío! Se le pegó una llave y se le quedó, mire. ¿Qué le pegó a mí? ¡Una rubia! ¡No llegó a jamás! ¡Vina! Yo vengo donde a Mukava. ¿De quién? Desde donde a Mukava. Mukava. ¿Qué significa Mukava? Aceptación de músicos, cantantes y compositores. Ah, yo quería que era de músicos y caballos. A Mukava. Yo quisiera saber. ¿Cuál fue verdugo que le componió canciones? Va y componía a... ¿La quién? A Marcel. ¿Cómo fue? Que yo quisiera saber que le componía a Marcel. ¿A Marcel? ¿Se la yegua que canta? Una yegua que canta malísimo. No, no, no. Tiene un viejo que le da todo. Ey, ey. Esa letra, canción y composición son mías. La del viejo que se lo dató. Fui yo que se la... ¿Eso lo escribió usted? ¡Claro que sí! Que trabaja en películas gratis. ¡Así es! ¡Así es! Pero, bueno, estoy en pantalla. Grande, que lo importante. Si quieren hablar del mayor. ¿Qué te pasa con eso a ti? Esta canción está mal componida. Cosas así no lo harían de usted en la radio. ¿Usted lo que es un freco? Freco es usted. ¡Está durado un duelo! 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 ¡Ey! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Discúlpame, chiquiquí! ¡Ey! ¡Pacoquí, un momento! Por cada duelo estoy cobrando un 30%. Si se van a matar aquí. ¿El que se muera lo paga? Está bien, el que se muera lo paga. ¡Está bien, está bueno! ¡Chuqui! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A la cuenta del tren? ¿Cómo yo? ¡Sin trampa, sin trampa, sin trampa! ¡Está buenísima! ¡Hala una! ¡Hala no! ¡Y a la tres! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Pero déjame sacar, coño! ¡Chisto! ¡Qué raro! ¡Ay, le dio! ¡Ay, le dio! ¡Ay, le dio! ¡Venga, venga! ¡Venga, mujer! ¡Es un momento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Agárrenlo! ¡Sí, ahí! ¡Ay, acá! ¡Oh, rayos! ¡Espérense, mujer! ¡Ay, a morir! ¡Ay, no mueran! ¡Oh, pero antes de morir! ¡Ay, no te vayas! ¿Qué? ¡Antes de morir! ¡Sí! ¡Por favor, al gobierno! ¡Oh! ¡Cuánta locutora chapeadora! ¡Cuánta locutora chapeadora! ¡De la radio! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡De la bancosa que está en el gobierno! ¡Y que en el plan social! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay una que no se mueve bien! ¡No! ¡Ay, le están pagando menos! ¡Ay, a la condesa le están pagando menos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Charmín! ¡Le dan 100! ¡100! ¡100! ¡Pero si que se mueve bien! ¡Pero, Partido! ¡Ay, Dios mío! ¡No pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, dice Evo Morales! ¿Quién? Ay, Evo Moral, el presidente. ¿El señor Diego Lidia? Sí, Diego Lidia dice que esta proliferación de pájaros y kundangas que hay, ay, es por culpa de la hormona de los pollos. Ay, yo que me comí cinco horitas. Dios mío, yo nunca como pollo. ¿Cómo cuánto pollo se habría comido Juancito esta semana? ¿Qué tal? Ay, yo voy a morir. Ay, no puedo hacer daño. ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Abraño, mamá mata! ¿Quién está de morir, por favor? Sí. Quiero que llamen a mi esposa y a mi hija. ¿A cuál? No sé, pero en la película dicen así. Díganle que lo hagan. ¿Y qué le digo a Hino? Ay, a Hino. Ay, está creciendo pa' los lados. ¡Bordísimo! Ay, qué desgraciación. Ay, no quiero una pelota. ¿Por qué no quiere que le rompe el poste? ¿Por qué no voy a comprar panty? ¡Oh, rayos! Ay, tú cojiste lo que le llene al otro. ¿Por qué no? Ay, pero... ¿Por qué no voy a morir? ¡Ay! ¡Abra inocencia! ¡Abra inocencia! ¡Oh, Baloy! ¡Oh, Baloy! ¡Oh, Baloy! ¡Ivaloy! ¡Andri, te la mora de mí, Baloy! ¡Sí, Baloy! ¡Sí, Baloy! ¡Señores! ¡Andri, no me importa! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, sí! Es el director de Támero, ¿eh? Repete eso. Pero antes de morir, yo sé el nombre. ¿De quién? ¿De quién? De que organizó. Todavía no tiene el carnet que... Tú querías ver a coronel. ¿De qué? ¡Ay! ¡Ay, no te mueras! Yo sé. Así es. ¿Qué sabe? Quiero agua. Agua, tiene agua. No, déjalo que yo me voy a morir como quiera. No, pues ya no. Ahí no hay nada, no hay nada. Aquí no quieren que tienen bebida ni comida. Sí. Yo sé quién fue el que organizó. ¿Quién? El que organizó. ¿El qué? El foro. El foro. Donde estaba el presidente Leonardo Fernández hablando. ¿En Nueva York? En Nueva York. ¿Y qué pasó? Sí. Que le dijeron. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No! ¿Quién fue? ¡Fue! ¿Quién fue? 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 ¿Quién fue?